Y hoy, como es el último programa, como nos ha recordado Luis con la invitación musical, hemos querido tener a los mejores invitados para darle a likes un final de película. Vienen a presentarnos Perfectos Desconocidos la actriz Daphne Fernández y su director Alex de la Iglesia. Estoy ahí, ¿eh? Ya estoy ahí. ¡Ay, por favor! ¿Podemos hablar de otra cosa que no sea el final de likes? Por ejemplo, Perfectos Desconocidos. Me han dicho que me he pintado... Tengo un diente pintado de... ¿Ah, sí? ¿Sí? Ah, sí, sí, este. ¿Cuál? ¿Cuál? No, son espinacas, no está pintado. Gracias, mi amor. Pero ya me he pintado yo la mano. Gracias, Daphne. ¡Qué bien! Y eso que éramos Perfectos Desconocidos y ya nos hemos tocado los dientes, ¿no? Ya he metido la mano en tu boca. Te coloca en otra situación. Bueno, estamos en el último día de likes. ¿Recordáis cómo fue el último día de rodaje de Perfectos Desconocidos? Pues sí. También, también muy triste. ¿Sí? Triste y fiesta también. Sí, sí, lloramos, tal, sacamos champán y eso. Y tiró petardos, Alex, mientras rodábamos. Ah, bueno, sí, es que tengo una manía y es que me encantan los petardos. Estoy siempre tirando petardos. La gente lo sabe y me dan, me dan, toma. Para jugar. Para tirar. ¿Cuántos días estuvisteis encerrados en ese set, casa, casa, set? Siete semanas, decorado, decorado. Decorado, ¿no? Decorado. Decorado con su terraza ahí enorme y tal y su ciclorama y toda la pesca. Y todos los miembros del equipo, ¿formasteis una gran familia o fue un rodaje normal? Fue efectivamente un rodaje normal y con sus tensiones y sus agobios, pero lo llevamos bien porque ya como, ya sabes, ya estamos acostumbrados y decimos, venga, venga el enfado, pum, enfado. Venga, el momento, el momento mal rollo, el momento, pero también había buenos momentos y muchas risas. Sí, la película es fabulosa. A mí, de verdad, me reí muchísimo. Tengo que decir que la vi en un pase de prensa y te partes con la película. Y yo celebro muchísimo, yo celebro que hagas muchas películas, Alex. Dios te lo diga. O sea, tu ritmo Woody Allen me va bien. A mí me va bien. Ahora, la pregunta es, ¿a ti te va bien? Sí, y me encanta que diga ritmo Woody Allen y no ritmo Paco Martínez Soria, que también rodaba mucho. Pero, pero, claro que me va bien. Es que, un director es un tío que espera, sobre todo, fundamentalmente, espera. Se queda en casa agobiado diciendo, ¿saldrá, no saldrá, saldrá? Y hay un momento en que sale y te pones a rodar, pero mientras, pues, te comes las uñas, ¿no? Y entonces, pues, he tenido muchísima suerte, pues, porque hay muchos directores mejores que yo que llevan igual tres, cuatro años sin rodar. Entonces, pues, bueno, tengo el compromiso de disfrutarlo, por lo menos. Bueno, lo que pasa es que la vida es así, no la he inventado yo. Es un poco eso. Es lo que ocurre, o sea, lo que ocurre es lo que ocurre. Luego no me lo preguntarán cuando lleve, de pronto, siete años sin rodar y tal, y tal, y estoy como arrastrándome por la calle y tal, con guiones. Oiga, esta... Pues, pues, no me harán entrevistas. Ustedes se acuerdan cuando yo... Aquel gordo con gafa que hacía la película. Dafne, explícanos por qué se ha dicho de la película que es el verdad o atrevimiento 2.0. Bueno, porque es así, pero con los dispositivos encima de la mesa y encima, ahí puedes saber todo, porque metemos toda nuestra vida en ese dispositivo y está a la mano de todo el mundo. ¿Podemos contar el juego? Sí, por supuesto. De la película. Podemos jugar al juego, si queréis. O sea, el... ¿En serio? Esto consiste... Hacemos un perfecto, sacamos los móviles a ver si tenéis... No, porque yo creo que ya solamente el gesto, el gesto que hacen todos ellos en la mesa, de poner el móvil, a mí ya me inquieta. O sea, de descubrir tu móvil, ponerlo aquí, decir, ah, todo lo que entre, mensajes, e-mails, llamadas de teléfono, cualquier notificación tengo que hacerla pública. Pero más que verdad o atrevimiento es la ouija directamente, porque es una roja. Dicen, claro. Tiene algo de ouija, de momento a ver qué dicen los espíritus, porque de pronto se ponen a hablar, de pronto llama a alguien y habla. Y luego tiene mucho también de ruleta rusa, o sea, parece que la gente está dejando una pistola, ¿no? En vez de un móvil. Vamos a recordar el momento en que eso ocurre en la película. En esa mesa, en esa cena, tenéis que imaginaros a un grupo de amigos de toda la vida. Y sus teléfonos. Antonio no me dejaría su móvil jamás. ¿Qué dices? Lo que oyes. ¿Es qué? Cógelo. Aquí lo tienes. ¿Qué problema hay? Mira que lo cojo en serio. Vale, ya, Antonio. Pues lo voy a coger, ¿eh? Cógelo, 7-2, 7-2. Ah. Mira, mira cómo le tiembla la mano. Sí, le tiembla. Antonio, cojo. ¿Me estás poniendo blanco? Que no, que no, que no. Ahora quiero que lo cojas. ¿Lo cojo? Que lo cojas, te digo. ¿Lo voy a coger? Sí, pero me das el tuyo. Ya te digo lo que vas a encontrar. Mensajes de la pediatra, de tu hermana quejándose porque no la llamas nunca. ¿Quieres que continúe? Vamos a dejarlo ahí. Mejor dejémoslo ahí. La pregunta obvia es, ¿lo haríais o no? Pero no sabéis que, bueno, a lo mejor no lo sabéis, que hay una que puedes borrar los mensajes. No son para toda la vida, se pueden borrar. Si hay alguno, no es mi caso, cuidado, pero si hay alguno que es un poco así, que te ponen... No, no, pero que entre en el momento. Claro, claro, no. El compromiso es, entra ahora. Sí, no puedes... Sí, no puedes... A mí no me importaría que me miraran el WhatsApp, no me importaría nada. Porque no tienes... Bueno, da igual. Claro, es que... Pero escúchame, pero lo que plantea ahí Alterio, dice que se... Dice, déjame ver el móvil en ese momento, pero puedes haberlo borrado. Ah, y luego se desarrolla hacia... Claro, es que luego viene el juego. Todo lo que entra, todo lo que entra, todas las llamadas. Eso no es el juego. Ah, es a partir de ese momento, a partir de esa velada... Ahí están diciendo como que ellos no tienen ningún problema, por eso luego se proponen el juego. Es como, ah, ¿nadie tiene secretos? Vamos a verlo. No es un trabajo de campo que demuestra que la pareja feliz no existe. No. Bueno. Hombre, yo creo que la pareja feliz es precisamente la que asume que no es feliz, ¿no? Yo creo que la que lo lleva bien, el que dice que las desgracias y tal, las lleva como con dignidad y sobre todo con calma, ¿no? Y entonces, pues sí, sí se consigue ser feliz. Pero entonces hay un fallo de diseño en el concepto pareja, ¿no? Hay un error del sistema. Hay un fallo de diseño en el concepto de felicidad. O sea, que se piensa que lo de felicidad es lo de Heidi y tal, ya iba a decir con el abuelo y iba a ser mal interpretado. Pero te quiero decir, esa especie de felicidad azul y maravillosa o rosa, y no, pues la felicidad es llevar con eso, con estilo, las desgracias. O sea, que la mentira y la pobreza y el cinismo son los motores de la sociedad, un poco. Exacto. Es un poquito. Y en la sociedad, ¿qué papel juega la peluca de Pepón? A ver, el personaje ponía, tiene gafas, es gordito y mucho pelo. Entonces, pues no lo encontré, encontré a Pepón y hicimos lo que pudimos. ¿Te haces la pareja de Eduardo? Hubo un momento, perdón, hubo un momento en que estábamos pensando, oye, si al final coges y haces zas y te quitas la peluca, escubidú, escubidú, escubidú. Sí, sí, sí. En ese último día, ¿no? Que te vienes arriba y dices cualquier cosa, ¿qué es lo que nos está pasando a nosotros? Tú eres la pareja de Eduardo Noriega, no quiero reventar absolutamente nada, bueno, casi recién casados, muy felices. Pero ¿creéis que todas las parejas tienen, voy a decir, una doble vida, pero sí secretos? Grandes secretos, grandes, de los grandes de los de película, quiero decir. Las parejas que duran yo creo que sí deben tenerlos. O sea, la felicidad es igual a la ignorancia, creo yo, en todos los ámbitos, ¿eh? Cuanto más ignorante eres, más feliz eres. Y ¿por qué saber todos los misterios y todos los secretos de tu pareja? Y además que deseas secretamente a tu suegra no es algo para contar con tu pareja. Es para ti, para ti, para tu momento. Sí, para ti, si acaso para ella. Un amigo mío me decía que en las parejas y tal, decía, no, en los primeros años de la pareja y tal, pues eso, se duermen juntos, como a los 40, 50, se duermen en camas separadas y luego ya duermes en casas diferentes. Eso me parecía como excesivo, ¿no? Directamente. O sea, si llegas a los 80 tienes que cambiar de país. No, casa en plano y una habitación aquí y otra aquí, ¿no? Y por favor, que el muro vaya en el centro. ¿Creéis que quedaría alguna pareja en pie? No voy a reventar al final de la película. Pero, ¿quedaría alguna pareja en pie en el caso de que conocieran todos los secretos del otro? Hombre, entre parejas muy aburridas, sí. Y en tres ya meses. No, y depende, si los que tienen que ocultar son él y ella, entonces empatan, no pasa nada. Ah, se alula, claro. El problema estrela, claro, digamos que las... No, en la película no pasa eso. La suma es cero, la suma es cero. No, no pasa. Si tú eres una... Él es un golfo y es una golfa, digamos, por... Entonces, la suma es cero. Sí. O sea, la suma es cero. ¿Cero Movistar o...? Cero, almohadilla. ¿Cuántas personas dejarían de hablaros si vieran todo lo que hay en vuestro móvil? ¡Ostras! ¡Ostras! Pues unas cuantas. A ver, es que el tema es... Partes del hecho de que somos como una personalidad única y estable, que se relaciona con diferentes personas y que siempre es la misma. Yo creo que hay que ir reconociendo que somos muchas personas y que tú en el grupo de WhatsApp de los cachondos de la uni eres de una manera y cuando hablas con tu madre, pues eres de otra. Totalmente. Y es importante no confundirse de grupo. Efectivamente. No mandar una foto de uno al otro y tal. Y eso no es una mentira. Al contrario, es asumir una verdad. Que no somos de una manera constantemente... Afortunadamente no. Sino que... ¿Qué coñazo? Iba a decirlo. Digo, qué coñazo. Es el último programa, ¿no? Puedes decirlo. Puedes decirlo. Bueno, eh... ¿Tú has dicho, Alex, algo así como que nos hemos mimetizado con la máquina? O sea, que hay... ¿De repente nos hemos convertido en ella o estamos dentro? Lo que digo es que, y lo dice Belén en la película, es un trozo de nuestro cerebro. Es como poner tu cabeza encima de la mesa y decir, entrar ahí si queréis. Entonces, claro, hay un montón de cosas que los demás desconocen, por supuesto, pero sobre todo que desconoces tú. O sea, tú no controlas todo lo que tienes en el móvil. O sea, empiezan a mirar tu lista de Google y te costaría... A mí me costaría mucho explicármelo a mí mismo, ¿no? ¿Qué hacías tú en esta página web, Alex? O sea, es... Y ahora con las ubicaciones y con todo lo demás, ¿no? No, de pronto. ¿Por qué tienes una canción de los gemeliers? Exacto. Claro. Es que tú no sabes cómo ha llegado a ella, ¿no? Exacto. Eso es mucho más que un placer culpable, ¿eh? Tener esa canción. Masoca. En los chats, pero tú no eres dueño. O sea, en los chats que te meten y te dicen, oye, ¿por qué no lo has borrado? Yo qué sé, porque no lo he borrado. No lo he visto. Pudiera haberlo borrado. Esto me lo manda un colega, que es una normal. Claro, es que yo podría haberlo... En condiciones normales yo lo hubiera borrado, pero bueno, pues no lo he borrado. Con esa actitud, ¿no? Con esa actitud. Yo por mi cariño lo borro, si quieres. Tengo un vídeo especial. Vamos a poner primero, si os parece, la pregunta que dejó vuestra productora en la película. Una pregunta directa para vosotros. Carolina, va. Que os cuenten un poco... Mira, preguntarle si el vino que bebían era de verdad o de mentira. Carolina, hija mía... A ver, vino. Vamos a contar primero qué vino hay. ¿Hay mucho vino en la mesa? Hay mucho vino en la mesa, se ve mucho vino. Y concretamente uno de los personajes, que es Juana, pues bebe mucho vino en la película. Entonces, yo creo que es una cosa del método, ¿sabes? Método... Están Islaski o Stonislaya, como se llama. O Rivera del Duero. O Rivera del Duero. Hay un momento en el que yo creo que por el tema del personaje, pues bueno, pues Juana empezó a beber vino, de verdad, pero nada más que como para calibrar un poco, ¿no? No os penséis que cuando sale en la película considerablemente ebria es real. Cuando se toma el copazo ese. El copazo, que se toma una copa de vino, pero casi... Claro, pero es que yo le dije, Juana, o sea, van a ser igual si te tomas, ¿sabes? Porque es un tema del steady, o sea, que nos va a costar mucho que esto quede bien. No, 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 vale, vale. Pero tengo que decir que todos bebíamos vino, ¿eh? En la última toma o así... En el último día. Y para qué tenemos el mosto, es que luego se os va la olla. Ya, pero el mosto estaba asqueroso, después de siete semanas tomando mosto, era... ya es que era asqueroso, de verdad. ¡Viva el vino! Me gusta imaginar que todo el equipo también, técnicos y tal, todo borroso, todo... Sí, sí, sí. Que va al revés. Ya les ha quedado muy bien, pero no hemos grabado, ¿eh? Es que no sé qué estábamos haciendo, que no. En Cero, de Movistar Plus.